Hola, yo soy Estefanía y este lunes, para iniciar bien la semana, te voy a platicar sobre cómo sí Peña Nieto está jodiendo a México. Además, sobre la salida de Arely Gómez de la PGR y quién está ocupando ahora su lugar. También te voy a platicar la maravillosa historia del delincuente que llegó a ser titular del Poder Judicial de Jalisco. Y también, como siempre, muy buenas noticias. Así que, acompáñame en este video. Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, como joder a México. Y esta es la más reciente frase de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto sacudió las redes sociales con una lluvia de críticas. Oigan, y con justa razón, y es que lo que dijo el mandatario federal es como si un delantero de fútbol dijera, Ningún jugador de fútbol se despierta pensando en cómo fallar goles. O como si un arquitecto dijera, ningún arquitecto se despierta pensando en cómo construir una obra que se desplome. Durante un evento ante empresarios, Peña realizó prácticamente esta expiación de culpas. Porque la verdad, seamos honestos, al final no tuvo por qué haber dicho lo que dijo. A menos de que se sienta responsable, porque de alguna manera voluntaria o involuntariamente, sí está jodiendo a México. Quizá fue un reflejo ante la grave crisis de derechos humanos, el aumento de los pobres, el alza en inseguridad, las constantes críticas o los ya numerosos escándalos presidenciales, así como de su gabinete. O quizá el sentimiento cada vez más frecuente de tener que pedir disculpas. Seguramente Peña ni ningún otro presidente se levanta pensando cómo joder a México. Sin embargo, en los cuatro años de su gestión, nuestro país no ha avanzado en la forma en que quisiéramos. Y eso, premeditado o no, sí nos está jodiendo. Poco después de que Peña dijera su célebre frase, de joder a México, la oficina presidencial envió al Senado la propuesta para designar como Procurador General de la República a Raúl Cervantes en sustitución de Areli Gómez, quien por cierto quedó al frente de la Secretaría de la Función Pública. Y bien recordarás que este no es el primer cambio en dicha dependencia, ya que cuando Gómez llegó a la PGR, esta ya era criticada por la labor de su antecesor. Jesús Murillo Karam, por el caso de los 43 normalistas. Y ante esta situación, los padres de los estudiantes consideran que este tercer cambio en la Procuraduría no es nada positivo, pues opinan que con Areli había avances en el caso, así como nuevas rutas de trabajo y líneas de investigación. Sin embargo, el cambio ya es un hecho, así que la lista de pendientes que recibe Cervantes es numerosa. Obviamente es el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. También la extradición del Chapo Guzmán, así como las investigaciones por el enfrentamiento entre policías con pobladores de Nochistán. También los procesos legales contra Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Y Guillermo Padrés también, exgobernador de Sonora. Ah, y también por si me faltaba el caso del asesinato del juez federal Vicente Bermúdez Zacarías. Pero bueno, a todo esto, ¿quién es el ahora famoso Raúl Cervantes? Raúl Cervantes es un político priguista con un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana y quien ha sido dos veces diputado federal, una vez senador y además miembro del Consejo Rector del Pacto por México, ese que sacó adelante las reformas estructurales del actual gobierno. Y para no variar, tiene una relación muy cercana con el presidente. Te la pongo así, muy fácil. Fue su abogado en el caso Monex en el 2012, ese que señalaba a Peña por la compra de votos y además triangulación ilegal de dinero. Además, el nuevo abogado de la nación es primo de otro personaje cercano al jefe del Ejecutivo, Alfredo Castillo. Tal vez también te suene el nombre de Raúl Cervantes, porque fue uno de los aspirantes a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Y justo en ese momento, cuando se discutía esa posibilidad, Angélica Fuentes, su exesposa, lo demandó por violencia intrafamiliar. Y aunque todo esto te suene bastante mal, el pasado de Cervantes no es el mayor problema. Te explico por qué. La designación de Raúl Cervantes como procurador le abre paso para convertirse en el fiscal general de la nación, lo que significa que una vez que la PGR se transforme en esta nueva institución, Cervantes ocupará el cargo por nueve años. Y será el responsable de las indagatorias que se realicen de la actual administración una vez que se termine el sexenio. Es decir, la misma persona que salvó a Peña en el caso Monex en el 2012 podría salvarlo de enfrentar a la justicia una vez que concluya su mandato. Expertos ya calificaron esto como un blindaje gubernamental vergonzoso. Eso, eso sí es querer joder a México, ¿no? Y en esta sección te cuento sobre un delincuente que se convirtió en el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Se trata del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega. Y fue por allá en 1984 cuando Luis Vega tenía tan solo 20 años y era apodado El Caballo. Él mató a una mujer con un vehículo robado y además se resistió al arresto por este delito. Pero finalmente cuando fue detenido junto con su cómplice se le decomisaron 11 mil pesos, tres relojes y dos anillos de oro que confesó que había obtenido tras varios asaltos. Pero aún hay algo más. El magistrado con licencia fue acusado de solicitar al jefe de policía de Guadalajara Salvador Caro apenas el pasado 29 de julio la liberación de dos presuntos delincuentes quienes fueron detenidos ese mismo día con armas de fuego y además por investigaciones por robo y asalto. Y tras revelarse su pasado delincuencial, Vega pidió licencia a su cargo. Y ahora algunos políticos piden que se investigue a los diputados locales quienes en su tiempo eligieron a Vega como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y además que no realizaron una investigación sobre sus antecedentes penales. Sin duda Vega no es el único responsable de haberse convertido en una autoridad así que todos los involucrados deberían de ser investigados. Los mexicanos innovamos en todos los terrenos. Esta vez te cuento que un grupo de diseñadores industriales y de ingenierías de la UNAM denominado MISLI crearon un auto eléctrico que se llama MACO. Su revolucionario diseño los colocó como finalistas en el Shell Eco Marathon División Américas donde también participaron otros países como Canadá y Estados Unidos. Pero te platico más a fondo sobre MACO. Se trata de un automóvil que se concretó en un periodo de 5 años y cuya finalidad era el mejor rendimiento posible. En el vehículo se aplicó básicamente electrónica de potencia con baterías de polímero de litio y además un motor de un caballo de fuerza con corriente directa. Además su aerodinámica le permite lograr la mayor distancia con el menor consumo de energía. Muchísimas felicidades a los creadores de este auto eléctrico diseño orgullosamente mexicano. Muchísimas gracias por ver todos nuestros videos y ya estoy de regreso después de nuestros especiales en la frontera así que te invito a seguirme en todas mis redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba Estefania Yarse. Y también para que estés enterado de todas las noticias que publicamos a diario y que también veas todos nuestros videos te invito a ingresar a todas nuestras redes sociales de Mientras Tanto en México y visitar nuestro sitio web como Mientras Tanto en México punto MX. Así que nos vemos en el siguiente video. Este auto eléctrico de diseño orgulloso mexicano De orgullo... no Sí, ¿verdad? Orgullosamente mexicano mejor. Felicia de los creadores, este auto eléctrico orgullosamente... Orgullosamente de diseño mexicano. ¿Suena bien? Orgullosamente mexicano.